Brindo por el nuevo fotógrafo de Platina. Eso ha sido suerte. Me alegro por ti. Habrá que decirle a JJ que deje más huecos en la pared. Ah, buenos días. Precioso día, ¿eh? ¿Qué dijiste? ¿Que jamás conseguiría esa foto? Ahí está tu héroe. Nunca pensé que haría algo así. ¿Lo ves? Ahí está. No fuiste objetivo. Las cosas son así. Es curioso que digas eso, porque he mirado algunas viejas fotos y... Eso es muy... similar. Vale. Tengo que volver al trabajo. Eres escoria, Brock. ¿Perdone? Tu foto está trucada. Parqueranda, no te hagas el buenazo. ¿Y si me das un poco de cancha? ¿Busques el perdón? Vete a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Todo está en calma? Sí, solo... Solo hemos hecho ruido. Te lo suplico. Si haces esto, lo perderé todo. Ningún periódico querrá contratarme. Haberlo pensado antes. ¿Qué estás haciendo, Peter? Enseñenle esto a su director. Dígale que la próxima vez contraste sus fuentes. Está trucada. El departamento fotográfico Empire State lo ha confirmado. Recoge tus trastos fuera de mi casa. Solo intentaba... ¡Despedido! Ahora habrá que publicar una rectificación. No he publicado una en 20 años. El Google publica una disculpa. Farsante despedido. Oh. Diga. Señor Parker, soy el doctor Connors. ¡Ah, doctor Connors! ¿Cómo está usted? Menudo especifico. Sí, men me trajo, Parker. Su química es parecida a la de los meteoritos condríticos de los años 70. Gracias. Mmm, córreco. Un poco de leche. Amplifica las características de su hueste. ¿Otra gallita? Sobre todo, la agresividad. Podría ser peligroso. Peter, no se quedó con nada, ¿verdad? ¿Tienes alguna con nueces? Tengo nueces, puedo hacerlas. Hazme unas cuantas. Peter. No, no, no. Claro que no. Tus tomas me encantan. ¿Nos hacemos unas tomas juntos? Peter Parker. Peter. ¡Parker! ¡Señorita Brant! Trabaje, no deje que la trabaje. ¡Spiderman de negro! Peter, son increíbles. Tenemos que comprárselas, Jonah. La pasta de siempre. Si quieres esas fotos, deme el puesto fijo. Y dóbleme el sueldo. Agro revisar, ya está. E se llaman que le den. ¡Viva estaließen bonita! ¡Gracias! ¡Viva la pasta! Y esto de ald force aca. Sobre todo, la pasta que le danza. ¡Suscríbete al canal!